¡Un hermano menos de Colombia! ¡Celebremos! ¡Celebremos! ¡Es tuyo Colombia! ¡Juan Pablo Montoya va a recibir la bandera de cuadros! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Juan Pablo Montoya! ¡Colombia! ¡Colombia! Saludo especial a todos los huilenses. Aprovechando que estamos en el Festival Folclórico y que en esta época es la mayor vitrina que tiene el departamento, queremos hacerle un regalo a todos los huilenses, a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Y para ello la Gobernación del Huila, en nombre de mi esposo, Calo Julio González, se ha vinculado a un gran evento deportivo y de sano esparcimiento. Tenemos una cita con el Deporte, los días 1, 2 y 3 de Julio, con Juan Pablo Montoya, quien compartirá con 60 pilotos en el Cartódromo del Jardín. Recuerden, 1, 2 y 3 de Julio, los esperamos, la cita es con el Deporte. Gracias. ¡Gracias!